Calor, yica, para la muñeca por favor Eca, en la discoteca que calor Yica, para la muñeca La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor, yica, en la discoteca que calor Yica, para la muñeca por favor Por favor La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, 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 amor Cada vez te veo seguro y yo me quedo loco Tú le das abajo mami, como esto es a oco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Calentamiento global Anda suelta el animal Mano arriba el que real Que calor, yica, en la discoteca que calor Yica, para la muñeca por favor Yica, en la discoteca que calor Yica, para la muñeca por favor Que calor Que calor Que calor, yica, yica, en la discoteca que calor Yica, para la muñeca por favor Calentamiento global Calentamiento global Yica, Colombia Yica, Colombia Yica, Colombia Yica, Colombia Yica, Colombia Yica, Colombia Yica, Colombia